Ellos son culpables o inocentes. ¿Tú mataste a Lurimar Pérez? No. El excomandante y fiscal del caso dan su versión. Ustedes nunca fabricaron un caso. Jamás. ¿Quién dice la verdad? Escucha a los familiares y la patóloga que hizo la autopsia. Además, Jay y su equipo investigan el Dark Web, el lado más oscuro e infernal del Internet. Jay y sus rayos X. Jueves a las 9 por Telemundo. Tu canal siempre. ¡Suscríbete al canal!